La Comisión de Admisión del Tribunal Constitucional Plurinacional rechazó la acción de inconstitucionalidad presentada por la defensa de Yanine Áñez para frenar la sentencia en el caso golpe de Estado II. La decisión fue hecha pública en pasadas horas, una vez que los tres integrantes de la Comisión de Admisión del Tribunal Constitucional habían tomado la determinación porque según su fundamentación el recurso no cumplía los requisitos necesarios para su análisis. La acción había sido presentada por la defensa de Yanine Áñez pidiendo que se declaren inconstitucionales los dos tipos penales de incumplimiento de deberes y resoluciones contrarias a la Constitución y las leyes. En primera instancia este recurso también había sido rechazado por un tribunal y llegó en revisión al Tribunal Constitucional en la lógica de que sea analizado por los magistrados de esta instancia. Sin embargo, según los integrantes de la Comisión, Carlos Alberto Calderón Medrano, Brígida Celia Vargas e Iván Espada Navía, esta acción no tenía fundamento necesario para ser admitido. Y el ministro de Justicia, Iván Lima, señaló que con la decisión del Tribunal Constitucional el juicio contra Yanine Áñez debe reinstalarse. Respecto al caso de Yanine Áñez, como saben compañeros, el día de hoy el Tribunal Constitucional se ha pronunciado, el Tribunal Constitucional hoy en horas de la tarde ha notificado ya la acción concreta de inconstitucionalidad que había presentado la defensa de la señora Áñez con relación a los delitos por los cuales se está siendo juzgada. Resoluciones contrarias a la Constitución e incumplimiento de deberes ha sido rechazada por la comisión de admisión del Tribunal Constitucional. Por lo tanto, en este momento el tribunal que está haciendo el juicio en la Ciudad de La Paz puede reiniciar el juicio, puede reinstalarlo. Y esperamos y exhortamos a las autoridades judiciales que en el marco de un debido proceso puedan continuar con esta causa que es parte de la demanda del pueblo boliviano por memoria, verdad y justicia. En este momento el Tribunal Constitucional ha eliminado el último obstáculo legal que existía para que continúe el juicio, se pronuncien los alegatos y se dicte la sentencia correspondiente conforme marcan las reglas del debido proceso. La justicia en el país, en Bolivia, tiene que respetar todas las reglas del debido proceso y es lo que ha ocurrido en este caso, el cual esperamos tenga un pronunciamiento por parte de los jueces en los próximos días.